¡Ey! ¿Qué pasa, famosos de sonido y oroines? ¡Opramando a sandwichera PS4.5 sin potencia! ¡Perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitado lo siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacer seis miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Esteban Gamer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora, hermanos de Xbox, atentos porque en el vídeo de hoy traigo nada más y nada menos que tres videojuegos gratis que vais a poder disfrutar desde ya mismo. Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y dos cosas para que no os perdáis absolutamente nada del contenido gratuito que traigo diariamente al canal y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox. Lo primero, estar suscrito al canal y lo segundo, más importante aún, es tener activadas todas las notificaciones de la campanita para que así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando suba el vídeo y no te quedes sin ese contenido gratis. El primero de los títulos gratuitos que os traigo es nada más y nada menos que Monster Track Championship. De Las Vegas a Orlando, Enfrántate cara a cara con pilotos veteranos en carreras de aceleración y competiciones de estilo libre. Pero antes de que puedas hacer donos, caballitos, bicicletas, debes de afinar tu camión a la perfección. Este título, la verdad es que es una auténtica pasada. Personalmente, siempre, vale, me hubiera gustado conocer uno de estos tanques porque, madre mía, son enormes y, sinceramente, creo que es un videojuego muy, pero que muy divertido a la hora de manejar estos vehículos enormes y hacer saltos y piruretas con estos increíbles Monsters. Sinceramente, creo que es un videojuego muy, pero que muy a tener en cuenta y creo que es un videojuego bastante apetecible para todos los hermanos de Xbox. Y es que, ¿a quién no le gusta manejar una de estas bestias y así ponerse al control de estos vehículos impresionantes? Los cuales, pues, una vez te haces a los controles, pues, sinceramente, es una auténtica pasada, de verdad. O sea, un videojuego el cual recomiendo a todos mis hermanos de Xbox. No dejéis la oportunidad de poder probar este título porque realmente merece muchísimo la pena. Ahora vamos con el segundo de los títulos que vais a poder disfrutar gratis desde ya mismo. Y este título es nada más sin nada menos que The Elder Scrolls Online. Te damos la bienvenida a la Isla Alta, una región de Tamriel inédita hasta ahora en The Elder Scrolls. Es por ahora el idélico archipiélago de los bretones en clave y centro de su cultura caballeresca. Y enfréntate a las fuerzas maléficas del Señor de los Ascendentes que conspiran para sumir en un conflicto eterno. Sinceramente, este videojuego personalmente creo que es una auténtica pasada. La única pega que le veo a este título es que si no me equivoco está totalmente en inglés. Y eso realmente creo que pues para muchos hermanos de Xbox que no sepan de este idioma de Shakespeare pues sinceramente creo que va a ser una lastra el hecho de que pues obviamente creo que lo mínimo que podrían haber hecho con este título es traducirlo al español lo mínimo. Pero si te manejas con el inglés de verdad darle una oportunidad porque es un título muy pero que muy bueno. Y ahora vamos con el tercer y último de los títulos gratuitos que vais a poder disfrutar desde ya mismo. Es un título que muchos de vosotros quizás no lo conozcáis pero ya os digo ya os adelanto que es un título que darle una oportunidad porque merece mucho la pena. El título en cuestión es GONER 2 En GONER 2 vuelve nuestro alturista y inverosimil héroe IKK Esta vez la muerte necesita su ayuda una misteriosa presencia ha ocupado su guarida y va a necesitar a IKK para expulsarla. Ábrete paso por lugares oscuros y caóticos con chispazos de colores imaginables y jefes demenciales mientras intenta literalmente no perder la cabeza GONER 2 es un juego de plataformas generadas prodecimentalmente con elementos de roguelike que te mantendrás siempre en alerta ahora con más colores y caos sinceramente este título es de lo más loco que vais a poder encontrar y si queréis jugar algo diferente de verdad dale una oportunidad y no os dejéis engañar por sus gráficos porque es un título que una vez te haces a los controles y a su historia es un título muy pero que muy apetecible dejadme en los comentarios que os parecen los tres títulos gratuitos que podéis disfrutar desde ya mismo advertencia eso sí para poder disfrutar de estos títulos es necesario que tengáis la suscripción del Xbox Live Goal activa vale si es así vale reventar el botón de like compartir el vídeo suscríbete para mucho más activa la campanita y hasta el próximo vídeo adiós voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por Alka V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3, 4, 8, 5 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X0 2340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Arantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chirerit De las Ofas Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante